En la nueva promo extrema de Accion Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Accion Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Venía Accion Energy.